Kanye West no saldrá del hospital este lunes, como se tenía planeado. Según TMZ.com el médico personal de Kanye se haría cargo de él, y recibiría tratamiento ambulatorio en su casa. Kanye todavía no estaría estable y no podría recibir alta hoy. De hecho, ahora no hay fecha para que salga del centro médico de la UCLA, porque él no se ha recuperado de sus problemas mentles que lo aquejan ya hace más de una semana. Se ha rumorado que Kanye sufre de una paranoia extrema y una profunda depresión. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.